El bacalao con el sabor de siempre. Desde Bacalaos Santimar, felices fiestas a todos los iruneses e irunesas. Uno de los ensayos más esperados, más emocionantes y esos de que te ponen la carne gallina se celebra hoy. Además con nuevo escenario en la Plaza de Sánchez. Hoy ensaya Lavanda y Tamborrada. Pues estoy con Marta aquí, la cantinera de Tamborrada. Marta, tu primer ensayo y menudo ensayo. Sí, sí, la verdad es que estoy un poco cagadilla. No me digas, ¿nerviosa? Un poquito, sí, impresiona. Dos segundos. A ver si es verdad, eso dicen, pero no sé yo, a ver, a ver. Bueno, seguro que tú habrás ido a ver a todas las cantineras y te toca tú ser la protagonista. Sí, he ido a ver a todas, ayer no, porque dije voy a descansar un poco, pero sí, sí, las he visto a todas, prácticamente yo creo que a todas. Bueno, antes de salir de casa, ¿has ensayado un poquito el paso, el abanico? No, antes de salir de casa no me hago tiempo de nada, he venido y trabajada, pero quería vestirme, cenar y aquí estoy. Así que antes nada. Pues nada Marta, que disfrutes de esta noche tan especial, es que ricas. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Pues estoy con Miguel, con el director de la banda, que te veo aquí como riña de mirar, ¿no? A Gonzalo. Sí, sí, con muchas ganas, con muchas ganas ya de empezar. Bueno, ayer te esterenaste, ¿no? Sí, ayer fue muy bien, muy contento, y bueno, a ver si va igual y... Hasta que hoy fuera nervio. No, no, ya... Eso se ha acabado ya. Pero ya te has imaginado lo que te espera ahí en la plaza en Sánchez. La verdad es que he pasado a las 7 y cuarto y ya he visto gente poniéndose en la mitad de la acera, sentada y he dicho, madre mía, pero bueno, allí vamos con ganas. Claro que sí, espero que disfrutéis y que salga todo perfectamente. Es que ricasco. A ti, muchas gracias. Pues estoy con Gonzalo, tambor mayor de la tamborrada, bueno, ¿qué? ¿Animado, no? Sí, claro. El segundo año ya, seguro que menos nervios. Bueno, siempre hay un poquito. Bueno, ¿qué balance has hecho de esta primera entrada? ¿Mejor que el año pasado o igual? Igual de mal. Bueno, Mercedes, no será posible, nosotros lo hemos visto y perfecto. Bueno, sois benévolos. Bueno, ¿y qué tal toca la tamborrada? La tamborrada muy bien, el malo soy yo, no es la tamborrada. Bueno, Mercedes, eso sí que no, Gonzalo. Bueno, ¿y la cancinera qué te parece? Como todas, muy guapa, muy guapa. Bueno, ya sabes lo que te espera esta noche, ¿no? Menudo ensayo el de hoy. ¿Has visto toda la gente que hay ahí en la Plaza de Sanchez? No he visto ni quiero ver todavía. Pues no sabes lo que te espera, Gonzalo. Cuando llegue ya a ver, no. Pues espero que te lo pases muy bien y que salga todo perfectamente. Gracias. Venga, salgarte. Pues estoy con Ene, con el cornetín de la Alarde. Bueno, me acuerdo del año pasado que me decías, Sesti, esto ya es el ensayo oficial, no hay ensayo de ensayo, ¿verdad? Sí. ¿Es que la gente espera? Eso es, eso es. Te dije eso, ¿no? Pues sí, yo creo que no ha cambiado. Yo creo que, bueno, al final, para mí es un ensayo, me intento mentalizar de que es un ensayo, pero al final, bueno… Tienes presión, ¿no? Sí, 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 pero bueno. ¿Estás nervioso en eco? Esto va en el sueldo, ¿no? Como dicen. Entonces, bueno. Bueno, yo no sé, hoy estaba tranquilo, hoy estaba tranquilo, sí. Te veo tranquilo. Sí, sí, sí. Si me preguntáis todos, ¿estás nerviosa, estas nerviosas? Al final me pongo, pero nada, nada. Estoy bien, estoy bien. ¿Y cómo te has preparado para este día, para este momento? A ver. Bueno, son muchos ensayos, ¿no? Y tocas muchas veces y, bueno, pues prepararte al final con todo esto es difícil, ¿no? Porque no puedo llevar a todos estos al ensayo. Uno toca solo y, bueno, los toques salen medianamente bien y estás más tranquilo. Y luego, pues bueno, en la plaza es la plaza, ¿no? Y aquí, pues bueno, con toda esta gente y tal, pues suele costar más, claro. Bueno, quizás el objetivo de esta noche, aparte de tocar bien, es pasártelo bien, ¿no? Esperemos que se cumpla o no. Sí, bueno, es un objetivo utópico total. O sea, no, yo pasármelo bien aquí hoy. Llevo el día 30, por lo menos, sí que quiero disfrutar. Pero bueno, hoy ya sé que es difícil, es difícil. Bueno, pues hoy disfrutaremos contigo, con la banda y con tamborrada, ¿vale? Es que ricas, que neco. Suri. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!